La nueva planta J-Ville en Chihuahua, que el siguiente año para junio estará ya generando cerca de 3 mil empleos en la ciudad. Y bueno, pues la verdad es que lo que vi ahí me dejó con el ojo cuadrado. Robots hechos 100% en Chihuahua, robots para temas logísticos, máquinas de café, robots que estarán en todos los aeropuertos de Estados Unidos a partir del siguiente año. Y bueno, pues la verdad es que muy padre el saber el talento de Chihuahua, cómo está marcando la pauta en el mundo y cómo los franceses, como los alemanes que estaban ahí, los americanos, pues te dicen que el talento de Chihuahua es significable. Así que pues muy contento y hoy estar también en este importante arranque del operativo, pues del Buen Fin y del operativo navideño. Me da mucho gusto.